y llegan los deportes a canal 8 hablamos del tenis internacional el español rafael nadal vigente campeón de la abierta de australia se despidió este miércoles con una derrota y una lesión del primer gran slam de este año estadounidense frente al jugador mackenzie mcdonald's abonado a estas gestas épicas como la remontada de hace un año para llevarse el trofeo el español de 36 años sucumbió esta vez frente al jugador estadounidense con un resultado de de 6 4 6 4 y 7 5 hacía siete años precisamente desde que perdió la primera ronda en melbourne contra su compatriota fernando velasco en el año 2016 que el ganador de 22 grandes slam no se despedía tan temprano de uno de los cuatro grandes del torneo el californiano de 27 años no sólo con una victoria ante un top 5 en su carrera había prometido un partido memorable y lo cumplió le quebró el saque en el primer juego y levantó un muro para repeler todos los ataques de rafael nadal desesperado con sus errores y con la juez en la silla a quien pedía más tiempo entre servicio y servicio nadal se dio el primer set y volvió a verse con una desventaja de 2-0 al comienzo del segundo empezó entonces el español a domar el ímpetu de mcdonald's variando la dirección de sus golpes y aventurándose más por la red pero en el octavo juego se lesionó intentando cazar de derecha un golpe del estadounidense nadal se frenó con gesto de dolor y se puso la mano en la cadera izquierda la lesión obligó a nadal a retirarse durante unos minutos al vestuario para recibir atención mientras las cámaras apuntaban a su mujer en las gradas secándose las lágrimas sin apenas poder correr y golpear al revés el balear aguantó en pista y combatió hasta el final del tercer set no quería retirarme siendo el defensor del título aquí explicó nadal cuya eliminación deja al serbio novak jokovic todavía como más favorito para alzar el trofeo e igualar el récord de 22 gran slam y hablamos de noticias deportivas del municipio de chía exactamente del fútbol profesional pues en la mañana del miércoles 18 de enero se cumplió el segundo tiempo del partido que se encontraba aplazado entre fortaleza frente a bogotá fútbol club en la rama masculina del torneo metropolitano copa capital que se viene jugando en el estadio de la villa olímpica el encuentro finalizó en un empate uno por uno con anotaciones de simón hernández del equipo local y gol de luis cabezas de bogotá fútbol club importantes noticias para el deporte de la ciudad de la luna